Hola que tal señorita, es un placer conocerla, pero mire se que bonita, me gusta usted señorita Gracias increíble señor, es usted un caballero, me parece bien conocerlo, pero no soy amor ligero ¿Cómo que no? No, no señor, apuesto que si mamacita No, no señor, apuesto que si mamacita, tomaremos un poco si quieren, si gusta hasta bailamos Me parece bien caballero, aunque yo no soy de tomar, pero me gusta este lugar, me lo voy a despejar ¡Ay, ay! ¡Ese es un buen inicio! ¡Venga! Solo por un ratito ¿Se siente bien señorita? Sí, 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 sí señor ¿Me parece otro caballito? Sí, 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 sí señor ¿Vamos a bailar señorita? Sí, 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 sí señor ¿Es usted sorperita? Sí, 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 sí señor ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? No, mamacita Me gusta, me gusta Con su salida Y es que ahora sí me encanta Le encanta Y no se queque Mígana no más Hasta que pide rieniana Y como muere la cintura ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mi gusto!